Estamos preparados para que a través de filmaciones roble nos vamos en el torrente de llanto En la fiesta del peón más humilde, EnriqueTenorio.com Y en ese torrente de llanto posteriormente vendrá el gallino picado Le corresponde a la salida Al trovador más sentimental de la provincia de Herrera Bueno, después de Ambrosio, Kiko Rodríguez Queda con ustedes El 100% ¡Jatanacio! ¡Ojo! Ponga el estilo y sentimiento, compadre ¡Ajá! ¡Ay, ay! ¡Ajá! Filmaciones Robles ¡Humiblemente, ay! ¡Ajá! 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 Si pasa por ahí, me lida, saludo a ella! Y si no se encuentra allí, lo deja con mi suegra. Así, quizás sin querer, volví al lugar donde un día embriagaste el alma mía con tu aroma de mujer. Me fue muy triste saber que ya no estabas allí, oh, qué tristeza sentí, pero para mi consuelo me hallé una rosa en el suelo que todavía huele a ti. Está enamorado, guitarra, violincito. Hermanita Sánchez, quince de junio. Canguro. Canguro. Ay, guitarra, dame un consuelo porque yo me fui mañana. Cuanto tiempo ha transcurrido. Cuánto tiempo ha transcurrido Desde aquel lindo verano Donde tomados de mano Fuiste tú mi amor prohibido Grato recuerdo vivido De aquel hermoso amorío Donde tu ser junto al mío Formaron un sentimiento Y al recordar el momento Volví a la orilla del río Mi vida Guitarra, guitarra mía Y a mundo si yo pudiera Siento en mi alma un vacío Tristeza y desolación Y siento que el corazón late Pero ya no es mío Todo parece sombrío Esperando que algún día Vuelvas a mi vida mía Falta de alivio y penante Si vas por el mundo errante Sin tener mi compañía Damas y caballeros Y se ha llegado el momento De dejar el llanto Y viene un corrente Para delegar el ambiente En tierra de la pintada ¿Y qué me dice la guitarra? Yasmin A Irving García Con sus décimas cantadas Llegaron a la pintada Igual que Atanasio Con su poesía Pero pedirles quería Al verlos entusiasmados Que dejemos El young don lao Y alegremos Esa barra Y suéntenme la guitarra En un gallino Picao 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 Y el abrujo De la habilidad mental En el gallino Picao Le corresponde Iniciar inmediatamente Al hijo del sentimiento Hablamos De la figura de Atanasio ¿Cómo se hace compay? Ay, morena mía Ay, morena Que me voy contigo Y mi vida Te me estáis matando Muchacha Que yo sí te quiero Ay, galayas Mis bonitas A este gallino picado En este bello lugar Y yo le voy a expresar Que yo vine preparado Veo que Mauricio ha llegado Lo he observado al momentito Y por eso le repito No es que la tire de macho Pero apurse muchacho Que me voy pa' Coclecito Oiga, la mujer bonita Oiga, la mujer bonita Oiga, pa' si me adorara Por las mañanitas Por las madrugadas Y la morenita Se perdió por la cañada A Coclecito se va A Coclecito se va Para hacer la cantadera O que tierra canalera Que es muy grande en Panamá Ahora que me encuentro acá De pronto cantaba Herrera También vino la chorrera Que es muy buena, lo sé Y yo defiendo a Cocle En la república entera Filmaciones Robles Humildemente Ahí También estoy preparada Pues vengo de la chorrera Para hacer la cantadera Esta noche en La Pintada La gente está insusamada Es el público bonito Y aunque a ti te felicito Con el verso que usted hizo A ti quien te dio permiso De irte pa' Coclecito Yo me voy pa' Coclecito Yo me voy pa' Coclecito Y a ti te doy a entender Que yo no cago mujer Porque yo me voy solito Sabes que te felicito En tardes de cantadera Soy el trovador de Herrera Yo sé bien que soy tu amigo Y ahora me voy contigo Pa' tierra de la chorrera A tierra de la chorrera Él se marca en Chacón Yasmín Después de este jardín Y de hacer la cantadera Una dama pezonera Que ha venido a este lugar De forma vernacular A Tanasio le repito Que mañana en Coclecito Yo me lo vuelvo a ganar El público es muy bonito El público es muy bonito Y le digo al momentito El público es muy bonito Le dice la chorrera Ana A mí no me da la gana Que vayas pa' Coclecito ¿Qué te pasa, papacito? Ante un público testigo Tú sabes que yo prosigo Nos vamos para Chorrera Después de la cantadera Usted se viene conmigo Oh, claro me puedo venir Y me vengo manejando Y a veces improvisando Porque yo sé conducir Y a ti te voy a decir Sin nada de revolú Y sin nada de tabú Coclecito especifica Allá me espera una chica Que se ve mejor que tú Está la cita en pirato Está la cita esperando En tierra de la pintada Cuando cumpla su jornada Y ella regrese cantando Yasmín ya lo está escuchando Ahora es este lindo cerro Yo cumplo con mi deber Cuando improviso Despacio Y no soy como Atanasio Que lo manda esa mujer Que lo manda esa mujer Hoy el torrente me abraza Está buena la parranda Tú no hables Que te manda La mujer allá en tu casa Y a ti ¿Qué es lo que te pasa? Ante un público Recuerde Que la conciencia Remuerde Esto no es palabra necia Y si hoy tú me desprecias No sabes lo que te pierde Ahí vine, le doy a saber Ahí vine, le doy a saber Se la tira de muy fiel Lo que pasa es que a él Lo gobierna la mujer Yo tengo pa' mi entender Yo tengo pa' mi entender Que te quise enamorar Y llevarte hasta mi hogar Desde este bello jardín Lo que pasa es que Yasmín No ha aprendido a cocinar Ella sabe cocinar Ella sabe cocinar Y cumple con su deber Es la preciosa mujer Es la dueña del hogar La quiero felicitar Porque tiene una fortuna Se parece con la luna Por eso en este trajín Este desprecio a Yasmín Pero no tiene ninguna Yo puedo hacerte un café Pa' que te vuelvas un ocho Yo puedo hacerte un zancocho Eso te lo probaré Un arroz con no sé qué Un arroz con no sé qué Porque yo no soy cobarde Un chancho si es que te arde Ante un público me atrevo Si quieres te hago unos huevos Pa' que te comas más tarde No me hagas esa cosa Porque no la comeré Puedo tomarme el café Y una sopa bien jugosa Puedo decirte preciosa Ya que me hablas de café Un día me dijiste que Tú no quieres ni trapear Y para no cocinar Ella come en KFC Y ella come en KFC Y come con su dinero No vengas hoy compañero A envainar de mala fe De inmediato le diré Tú lo quieres atacar Entonces puede explicar Yasmín No te pongas flava Él te quiere como esclava Que tú vayas a su hogar Cierto como en KFC Cierto como en KFC Yo como en Dominopizza Soy la mujer que improvisa Y en McDonald's claro sé Y una cosa te diré Yo no quiero que pregones De la comida Que en Tone yo puedo hacerte Con brillo camarones al ajillo Para poder que funcione Prepárame camarones Prepárame camarones Que yo me los como así Y te doy un pedazo a ti Pa' que vea como se pone Como claro se supone Es que hay que trabajar Puedo llevarte a mi hogar De tierras de la pintada Puedo ponerte una empleada Pero debes cocinar Tú le debes cocinar Tú le debes cocinar Si él te pone una empleada No le cumpla tu jornada No te dejes gobernar Yasmín te puedo Explicar lo que este hombre Relata Es una mujer sensata Que cumple con su tarea Ella come donde sea Pero no es con tu plata Los dos han tenido falla Los dos han tenido falla Hoy lo sabe este jardín Pues parece que a Yasmín Ninguno le da la talla Pero voy a la batalla Pero voy a la batalla Bonito es el auditorio Yo traje mi repertorio Con la décima cantada Muchas gracias La pintada Por apoyar a Tenorio Muchas gracias La pintada Muchas gracias La pintada Muchas gracias A esta gente Que han aplaudido El torrente Y sin importarle nada Con la décima cantada De la rima No me escapo Ya que la rima La atrapó Terminan los pormenores Porque viene Tavo Flores Y les va a tocar el sapo Oh muchas gracias Yasmín Oh muchas gracias Yasmín La que ha cantado despacio Muchas gracias A Atanasio Que vino hasta este jardín El compás De ese violín Oh qué guitarra encantada Para cumplir la jornada En medio de este auditorio Que viva Enrique Tenorio Y el pueblo de la pintada Firmaciones Raúl Humildemente Ahí Ajá ¿Te diste cuenta compás? Yasmín Muñoz Satanás y Ojo Irmín García Esto es Enrique Tenorio Punto Com Joel Tenorio Carlos Ortaya Y de igual manera Carlos da Rosario En el violín Guitarra Violín Violín Guitarra Vamos a entrar Tu compás Eh Viene Tavo Flores Y Los Tipiqueros Huesito Uuuh Te diste cuenta Bien señoras y señores Ya nos tenemos que retirar No podemos hacer Para estamos sobre la hora Imagínese usted Viene el festival bailable Con Tavo Flores Y Los Tipiqueros Aquí en la Casa Comunal De La Pintada No me